Hola amigos, sean bienvenidos a otra reseña de Star Wars Cusco, Soy Luis Carlos Aliaga Núñez de Prado para el Museo Illapa de Ciencia y Tecnología Fantástica del Cusco. Esta vez vamos a hacer una reseña de Star Wars Jedi Force, de PlaySchool Heroes, de la línea de PlaySchool Heroes, nada menos ni nada más que Han Solo y Chewbacca, ¿no? De esta línea tan interesante. Primero vamos a observar un poquito de la caja, o en este caso el blister abierto, ¿no? Al cual nos tiene acostumbrados PlaySchool, está ahí, Chewbacca, vamos a apreciarle un poquito mejor, ahí está, ¿no? Chewbacca, los personajes, el nombre y la línea, ¿no? Acá nuevamente en uno de los costados, lo de las tarjetas, que estaría acá, ¿no? Básicamente. Muy bien. Y en la parte posterior, pues cambia un poquito de las líneas anteriores de Clone Wars, y se ve, pues, una imagen del Millennium Falcon, del Landspeeder, además, Darth Vader, C-3PO, R2-D2, ¿no? Todos ellos, acá, este, con Luke Skywalker, obviamente, ¿no? Y dice así. Una galaxia llena de aventura te espera en Star Wars Jedi Force. Únete a Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader, y todos los otros personajes favoritos de Star Wars. Por, para, diversión, de, en uno de los lados de la fuerza. Ahí está. Y acá está, pues, Han Solo y Chewbacca. Las indicaciones y marcas, y los otros personajes disponibles. Darth Vader and Stormtrooper, Luke Skywalker y Yoda, y C-3PO y R2-D2. Ese es lo que nos entrega este blister de PlaySchool Heroes, ¿no? Y ahora vamos a proceder a abrirlo, porque de eso se trata. Abrir los blisters, ¿no? Acá en el museo, pues, tenemos esa, ese gusto, creo, de abrir los blisters, ¿no? De la mejor manera posible, porque a veces son un poco complicaditos de abrir realmente. Pero en este caso, ¿no? Vemos que tienen, bueno, estos personajes vienen muy asegurados, porque recuerden que está, pues, a la mano en los centros comerciales. Y, bueno, siempre he visto algunos blisters, este, incompletos, ¿eh? Quiere decir que sí, 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 se los doy, ¿no? Entonces, es por eso de que están tan, tan asegurados, ¿no? Pero bueno, parece que ya los hemos alcanzado a liberar, por lo menos un poco. Y ahí está, ya van saliendo tan solo y Chewbacca. Vamos a colocar acá a Chewbacca para que lo vayan apreciando en toda su magnitud. Es una muy bonita figura. Es una, con un detalle escultórico y de pintado muy, muy impresionante, ¿eh? Van a ver los ojos azules de Chewbacca del Wookie, que siempre se hablaron, en su mejor expresión. Bueno, ahí está Chewbacca, ¿no? Tiene, bueno, movimiento en brazo. Bueno, en este caso, también de muñeca. Al otro lado también brazo y muñeca y cadera, como siempre, ¿no? No están acostumbrados. Vamos a tratar de utilizar nuestro superfiltro para poder ver. Vamos a ver. Ahí está. Un poquito menos. El detalle de Chewbacca, ¿no? Ahí está. Muy interesante la estilización que hace esta línea de los personajes con esos pies grandes, ¿no? Pero después, pues, la estilización de esta línea de PlaySchool. Vamos a voltear el personaje. Vemos que permanece, pues, con todos los detalles muy bien esculpidos y, por supuesto, bien pintado, ¿no? Un trabajo muy bueno de pintura tienen estos personajes. Y del mismo modo, pues, a su compañero, Han Solo. Aquí está. También ahí está Han Solo con el peinado característico. En este caso también con movimiento en brazos, muñecas, cabeza y cadera, ¿no? Que hace las veces de sentarse. Ahí está con las botas de Han Solo. A ver, aquí está desenfocando. Y nuevamente hacemos énfasis en el trabajo de pintado de la cara de Han Solo. Mejor que el de la película, creo. Va a salir este Han Solo. Ahí está. Y ahí están los dos personajes, bueno, más emblemáticos, de los más emblemáticos de la trilogía original. Han Solo y Chewbacca. Que, bueno, se unen a los otros personajes que hemos abierto ya. En este caso, Kit Fisto, Mace Windu, Jango Fett, Obi-Wan Kenobi del episodio 2 de esta línea, ¿no? Son muy interesantes versiones de estos personajes que ya tenemos bastantes, ¿no? Acá. Muy bien, esta ha sido la del opening y la reseña de estos personajes de la línea de Star Wars Jedi Force, ¿no? Muy bien, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse del canal. Y hasta otra oportunidad. Que la fuerza los acompañe siempre. Que la fuerza los acompañe siempre.